¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. ¿A qué aprendes? ¿Por qué aprendes? Esto es Emanuel Asesoría. Suscríbete ya al canal. Hoy toca un video de física. Vamos a leer el problema. Se tiene un teléfono y se le aplica al cable una fuerza de 388 N para que se estire. Y se deforma 8.3 por 10 a la menos 4. Y el cable tiene un radio de 1.1 milímetros. Pregunta, ¿cuál es el esfuerzo y cuál es el módulo de Young? Entonces, vamos a entenderlo. Fíjate, tenemos un teléfono de los viejitos. Generalmente todavía hay en algunas casas. Tenían un alambre, un alambre así enrollado para que uno pudiera hablar a cierta distancia. Este alambre dice el problema que se estiró y tú para que estires algo necesitas una fuerza. Vamos a colocar los datos. La fuerza para estirar ese cable y que se alargue o se deforme. El problema nos decía que son 380 N. La F es fuerza, 380 N para estirar este cable. Y eso se deforma. Si tú estiras algo como esto, se va a deformar, se va a estirar. Eso se representa con la letra D. Deformación. Y es un número. Generalmente no tiene unidades. El problema nos decía que esa deformación es 8.3 por 10 a la menos 4. Entonces ya tenemos la fuerza con la que estiramos el cable. Se deformó este valor. Y este cable, obviamente, tiene un grosor. Tiene un radio. Porque es en forma de circulito. Todo ese tubo. Entonces el radio es la letra R. Porque te digo que aquí hay un espesor. Esto forma un circulito. Y en los círculos hay radio. Decía el problema que son 1.1 milímetros. Es decir, muy poquito. Pero que no se te olvide. Siempre el radio debe de estar en metros. ¿Cómo pasamos milímetros a metros? Dividiendo entre mil. Entonces este lo voy a borrar. Y dividimos 1.1 con la calculadora entre mil. Y eso nos da lo siguiente. Borramos esto. Y la calculadora nos da 1.1 por 10 a la menos 3. Y ya son metros. Importantísimo esa conversación. Entonces vamos a calcular la elasticidad. Que se representa con la letra E. Es lo que nos pide el problema. Y hay una cosa que se dice módulo de Young. Se representa con la letra Y. Esto o estas son nuestras incógnitas. Esfuerzo y módulo de Young. Entonces vamos a empezar. Siempre, siempre en física que te den un radio. Tú vas a calcular el área. Porque esto te digo que es circular. Y el área tiene por fórmula la siguiente. Es la fórmula muy conocida. De preferencia es de memoria. Te lo repito. Siempre que te den el radio. Vas a calcular el área. Pi por radio al cuadrado. Vamos a sustituir. El pi generalmente vale 3.14 por el radio. Lo tenemos, el del cable que es muy pequeñito. 1.1 por 10 a la menos 3. Y el radio siempre va al cuadrado. Así lo indica la fórmula. Y nos vamos a la calculadora. Aquí tengo una. Ponemos paréntesis 3.14. Cerramos el paréntesis por el valor 1.1. El exp es el por 10. A la menos 3. Y cerramos paréntesis al cuadrado. Ahí está escrito. Y le damos igual. Y esto es el área. La voy a anotar. Aproximadamente, tomando dos décimas, el área del cable es 3.79 por 10 a la menos 6. Y el área siempre son metros cuadrados. Ya con esta área vamos a calcular el esfuerzo. Esta área la voy a colocar aquí. Y ya que tenemos todos los datos, vamos a calcular la elasticidad y Young. Aquí estás viendo este formulario. Es el formulario de Emanuel Asesorías. Suscríbete ya al canal. Aquí están todas las fórmulas de elasticidad. Así se llama el tema que estamos viendo. Elasticidad. Y como nos pide el esfuerzo y el módulo de Young, son estas dos fórmulas. Las escribiré de una vez al mismo tiempo a continuación. Aquí las estás viendo escritas. Esfuerzo es lo que queremos. La es la interrogante. ¿La fuerza la tenemos? Sí. Nos la dio el problema. Es la fuerza con la que jalamos ese cable. 380 newtons. Lo sustituyo. Entre el área. ¿El área de quién? Del cable. La acabamos de calcular. Es esta cantidad. 3.79 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, nos apoyamos. Con la ayuda de una calculadora, dividimos lo de arriba. 3.80 entre así. Yo lo pongo así en la calcul. Y pongo 3.79 por 10 a la menos 6. Ahí está. Y le doy igual. Y eso es el esfuerzo aproximadamente 100.263.852. La repito. 100.263.852. Esto siempre van a ser pascales. Porque es como una presión. Pero generalmente se resume así. Siempre divide esto entre un millón. Se acostumbra así. Como te va a dar muchísimo. Siempre divide el resultado entre un millón. ¿Y qué te va a dar? 100 puntos. Y los primeros dígitos. Eso. Y le ponemos por 10 a la 6. ¿Qué significa esto? Notación científica. Así da la calculadora. Y son MPA. Megapascales. Entonces esto es el esfuerzo. Ya tenemos la primera respuesta. Vamos por la Y. El módulo de Young. Y tenemos la fórmula. Young es el esfuerzo entre la deformación. Fíjate. El esfuerzo es el que acabamos de calcular. Ya lo tenemos. Lo sustituimos. 100.26 por 10 a la 6. Ya está listo ahí. Entre la D. La D es la deformación. Es un dato que nos dio el problema. 8.3. La deformación. Por 10 a la menos 4. Y finalmente nos vamos a la calculadora. Ahora ponemos 100.26 así por 10 a la 6. Porque así dice esta cantidad. Entre lo de abajo. 8.3 exp. Que es el por 10 a la menos 4. Y va a dar también un número grande. Lo anotamos. Esto da 1.20 por 10. Y dice la misma calculadora que es a la 11. Y también siempre ya van a ser directamente megapascales. Es decir, muchísimo. Esto es la respuesta. El esfuerzo y el módulo de Young para este problema de física. Aquí te dejo más videos míos. Suscríbete a Emanuel Asesorías. En la descripción del video te anexo enlaces. Dale click para que te redirijan a más videos míos hechos por mí. Paso a pasito. Que tengas muchos ejemplos que practicar. Te envío un saludote desde México. Y suscríbete a Emanuel Asesorías ya.